Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y aquí continuamos en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y vamos a presentar a nuestros invitados, con nosotros está don Gabriel Arojo, buenas noches don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Don Gabriel, hoy, luego hablaremos, daremos un pequeño adelanto, pero una pincelada de ese programa que se va a emitir el jueves, que es el informe inédito del perito informático destacando, pues, digamos, todos los puntos que llevaron al puchero 23J, hay que decirlo porque no es un pucherazo, no es un pucherazo, amigo, que no les engañe, un pucherazo es muy sencillo, es cambiar los votos por otros, no. Esto es un puchero, ¿por qué? Porque hay muchos ingredientes y para que el guiso saliera bien, tienen que haber muchos colaboradores necesarios, que lo vimos, luego lo veremos, y luego también hablaremos un poquito de esos jueces que murieron investigando el nacionalismo y haremos un poco de referencia al atentado de Hidalcuadra, si le parece a usted. Por supuesto, perfecto, gracias. Pues, amigos, no se lo pierdan porque Gabriel viene con novedades sobre todo lo que hemos hablado y si se van ahora mismo a dormir o si se van a celebrar el Día de la Constitución, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que se van a quedar sin saber lo mejor del programa. Y con nosotros también está nuestro querido Fernando Martínez Dalmado. Don Fernando, ¿cómo está usted? Que me han dicho que está lesionado. Bueno, un poco, estas cosas ocurren, ¿no? Siempre pasa algo. Pero nada grave, ¿no? Nada grave, por supuesto que no, seguimos en lucha. ¿Dispuesto a la batalla final? No sé si la batalla final, nunca es la final. ¿Le ve usted con camisa azul? Claro. ¿Y eso? Es bonita, ¿no? Sí. Sí. ¿Le gusta? Sí. Bueno, pero la lleva celeste. Celeste, sí. ¿Qué le gusta, celeste o más oscura? Más oscura también, ¿eh? Ah, bueno, amigo. Pues luego, amigo, pues, como vemos a nuestro querido Fernando Martínez Dalmado, hablaremos de moda con él. Y vamos a continuar. Vamos a continuar con esta notición. Atención. Los cinco diputados de Podemos abandonan su mar y se pasan al grupo mixto. Señor Martínez Dalmado, es muy buena noticia que los comunistas, el partido, la coalición comunista salte por los aires y que esto sea, pues, un auténtico golpe de mano de Pablo Iglesias a Sánchez y a Yolanda Díaz. Bueno, esto lo hemos venido diciendo, ¿no? Tampoco nos tenemos que celebrar muchas cosas porque esto lo hemos venido diciendo que entre ellos se matarán, acabarán con España, acabarán con la Unidad Nacional, acabarán con nuestros derechos, acabarán con la Constitución, acabarán posiblemente con el Rey, acabarán absolutamente con todo, pero también entre ellos. Pero bueno, evidentemente, ¿por qué no vamos a celebrarlo? Por supuesto que sí, vamos a celebrarlo, pero yo quiero ver un poco el calendario que tenemos, porque claro, si han pasado estos cuantos días y ya se han matado entre ellos y ya, bueno, pues vemos cómo se desgajan ya de una parte de ellos, pero claro, que quedan las elecciones vascas. ¿Qué va a pasar cuando Bildu pueda ganar pero no vaya a gobernar? Ahí dejo la pregunta. ¿Qué es lo que va a pasar con Bildu? ¿Va a seguir apoyando al Partido Socialista cuando vea que no pueda gobernar precisamente en las elecciones vascas? Luego vendrán las elecciones europeas, donde evidentemente el Partido Socialista va a tener una derrota sin paliativos y toda la izquierda va a tener una derrota sin paliativos, eso no nos queda la menor duda. Y luego vienen las elecciones catalanas. ¿Y qué va a pasar con el PSC? ¿Y qué va a pasar con el Partido Socialista catalán y el Partido Socialista obrero? Lo de español vamos a dejarlo y lo de obrero también en el Partido Socialista. Si evidentemente tampoco puede hacer mucho en Cataluña. Es que claro, en ninguna de las ecuaciones de las que estamos barajando empieza a dar. Y yo creo que empezamos a ver un poco en la luz al final del túnel. Y esta luz al final del túnel nos está dando a entender que evidentemente con nuestra ayuda, porque eso no puede ser de otra manera, con nuestra ayuda tenemos que hacer que este gobierno caiga. Bueno, es interesante lo que planteaba el señor Martínez Malco respecto a las elecciones vascas. Estoy de acuerdo, este va a ser un escenario importantísimo porque no olvidemos que también la posibilidad de PNV, de poder llegar a un acuerdo con el PP para ese gobierno en Vascongadas y eso a cambio de una moción de censura contra el gobierno de España, puede ser un escenario muy muy interesante. Y por supuesto en el tema de Cataluña, si seguimos respetando esa línea continua en la cual Junts ha perdido sistemáticamente elección tras elección esos votos, recordemos que ha perdido 70.000 votos del 2019 al 2023, que es una cantidad realmente significativa, pues bueno, nos aguardan realmente épocas realmente muy divertidas en el aspecto político. Pues amigos, vamos a conectar con el señor Carlos Paz. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Pues muy buenas noches, un placer estar con vosotros. ¿Cómo va a ver Moncloa esta ruptura? ¿Cómo va a afectar a Moncloa la ruptura de la coalición comunista que ha saltado por los aires? Es ahí lo podemos, el grupo mixto. ¿Esto cómo va a afectar a este gobierno de coalición que cada día es más débil, cada día tiene más enemigos y cada día mete más la pata? Bueno, pues llevamos dos semanas de la composición del nuevo gobierno y ya tenemos el primer cisma que se veía venir porque es un gobierno con muchas desavenencias internas. La ruptura ha roto el acuerdo porque dentro de ese acuerdo que tenía Sumar con Podemos venía especificado que tenían que estar dentro de esa coalición. ¿Y cómo va a afectarme preguntas? Pues va a afectar negativamente, lógicamente, no desvelo nada nuevo, porque plasma las diferencias que hay dentro. Y además, fijaos que, claro, quedan cinco diputados de Podemos a su libre albedrío, ya no a las órdenes de Sumar y, por lo tanto, pues no es descartable que dieran un golpe encima de la mesa y, a lo mejor, no siguieran las directrices de Sánchez y rompieran todo el encaje de bolillos que tiene pensado Sánchez. La cosa es muy importante. Efectivamente, la cosa es muy importante. Y, sobre todo, es importante lo que en su momento se hablaba de Pablo Iglesias que veía que su partido estaba condenado a desaparecer si se quedaba en un gobierno donde no pintaba nada. Lógicamente tiene que coger el protagonismo en el Parlamento y convertirse en la verdadera izquierda y en la oposición de un gobierno de extrema izquierda para presentarse al público, digamos, con alguna perspectiva de futuro. Podemos está en caída libre. Al final, Sumar se ha comido a Podemos. Podemos queda relegada de no hacer nada a la desaparición prácticamente en muchísimas comunidades autónomas. En Madrid no tienen representación ni en la comunidad ni en el ayuntamiento y tienen que hacer algo para poder volver a ilusionar a parte de aquellas miles, cientos de miles de personas que llegaron a votarles. Yo estaba barejando, me he enterado hace escasamente dos horas del asunto y lo primero que me ha venido a la cabeza es que, conociendo un poquito a Pablo Iglesias y viendo la trayectoria del partido, yo lo que me temo y me felicitaría por ello es que intentasen sumarse a la oposición, dar algún golpe de efecto y manifestar a su antiguo electorado que estará en contra de este gobierno. Todo es posible. A lo mejor esto que nosotros habíamos hecho muchas cábalas con otros partidos, puede ser Podemos quien le dé el golpe de gracia al gobierno antes de lo que creíamos. Pues hombre, sería una buena noticia porque así quiere decir que seguiríamos celebrando otro puente de la Constitución aquí en España. Don Carlos Paz, como siempre, feliz día de la Constitución y un fuerte abrazo. Y feliz puente de la Inmaculada, me gusta más decir. Un abrazo a todos. También, feliz puente de la Inmaculada Constitución. Puede ser mucho. Igualmente. Vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar con esta noticia que dice que el gobierno culpa a la policía ahora de los excesos en Sencerrad y niega órdenes políticas. Señor Simón. Bueno. O sea, ahora la OIP, o sea, el otro día estuvo don Samuel Vázquez y dijo Marlas Casos es un genio. Ha conseguido que se hable de la violencia de la policía, de la violencia falsa de los manifestantes y que no se hable de la amnistía. Y ahora directamente a los policías los tiran a los pies de los caballos, esos que iban tan chulitos desapareando a la gente ahora políticamente se los tiran a los pies porque no les interesa y dicen que ello no tiene nada que ver en el uso extra, en la brutalidad policial que han empleado en Ferrat. Yo te diré que esto se lo advertimos a los policías hace tiempo, que esto iba a suceder porque no deja de ser una parte más del relato socialista que hace para cualquier cosa donde usa un tercero para que ese tercero se juegue el tipo por ellos. A mí no me cabe duda de que muchos de los policías que han estado en Ferrat van a pagar sus actuaciones. No me cabe ningún tipo de duda porque se han sobrepasado y se han extralimitado en las tareas que han hecho. Eso lo he visto yo personalmente y lo ha visto una serie de personas que hemos tenido que sufrir los malos tratos policiales. Entonces, en nuestras propias carnes, claro. En fin, esto al final, lo que esta gente además no se da cuenta es que cuando, y yo se lo dije a uno de ellos, yo aquí ahora mismo probablemente tenga que perder, pero déjame tiempo, que tengo dinero, tiempo y recursos como para amargarte tu carrera policial. Y eso va a ocurrir seguro. Amenazando a niños como estaba viendo que amenazaban a niños, a chavales que no habían hecho nada, que iban a manifestarse con su bandera de España sin agredir absolutamente a nadie. Que a los gobiernos les deje tirados, pero ¿a quién le extraña? Pero ¿a quién le extraña? A mí no, si lo que les tiene que extrañar es a ellos que el enemigo no era ni son los manifestantes de Ferraz. El enemigo es los que os están dando órdenes de que ataquéis a esos manifestantes. Y vosotros habéis quedado en la trampa porque sois muy tontos. Así de claro lo digo. Y encima habéis usado justificaciones absurdas. Porque no podéis decir, como han dicho muchas veces Jesús Ángel, que es que tenían órdenes políticas. Oiga, mire usted, que los médicos y las enfermeras de la seguridad social trabajan y sus jefes son los políticos. ¿Qué pasa? Que si les dan órdenes políticas de que no atiendan en urgencias a los policías, ellos van y no los atienden. Yo de verdad, ya está bien la estupidez. Pues ala, ahora vais a Marrasca y protestéis con él o desfiláis con él. Lo que vosotros queráis. Vamos a ver imágenes de cómo detuvieron el otro día la policía en Ferraz a una persona de forma ilegal cuando iba con su madre de 80 años. La madre directamente intentó parar la lechera. Veadlo. Libertad, libertad. ¡Libertad! 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 Pues amigos, qué vergüenza un señor que va con su madre de 80 años a hacer una protesta legítima para defender la nación, para que un sátrapa no dé un golpe de Estado y detenido, con su pobre madre ahí con un disgusto que así le tienen que llevar al hospital y decirle una vergüenza. La verdad es que sí y desde luego con respecto a esta actitud del gobierno y sobre todo del ministro y del delegado del gobierno que directamente dejan los caballos a estos policías debería replantearse ya como una cuarta fase, porque estamos hablando de tres fases muy claras en la actitud policial en Ferraz y ahora pues estamos en presencia de una cuarta fase en la cual ahora realmente los policías sí tienen que entender que los únicos que les pueden apoyar son los que están del otro lado de la valla, son los únicos ciudadanos que pueden ahí realmente apoyarles y además es realmente totalmente desafortunado calificar cualquier tipo de violencia por parte de estos manifestantes porque las escenas que hemos visto, por ejemplo, cuando han ido tres policías sin ningún tipo de material y de protección antidisturbio a ir al medio de la gente a multar a esas personas que estaban rezando, evidentemente eso desde el punto de vista de seguridad es una imprudencia y únicamente lo pueden hacer cuando tienen la absoluta seguridad de que están considerados pacíficos y que son amigos. Ahora entonces es momento, como digo, de replantearse los policías que están en el operativo de Ferraz y bueno, que hagan su tarea que es ni más ni menos que salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen derecho a ir a rezar, tienen derecho a protestar y tienen derecho a manifestarse pacíficamente como lo están haciendo. Yo lo único que quiero decir con esto es que espero que todos estos policías que hemos visto que se han dedicado a detener a una persona mayor y a amenazar porque es una amenaza no verbal el que un policía, un UIP, se le ponga a una señora mayor delante con la visera bajada, que a todos estos les caiga el peso de la ley y espero que les expulsen del Cuerpo Nacional de Policía y espero que los jueces, que van a ver todas estas cosas, espero que esos jueces, que es la última barrera, no hagan como estos policías y que sí que sepan del lado de donde tienen que estar. Estamos viendo imágenes de ahí. Estos policías, esos policías que deben estar detenidos. Con unos ancianos, pegándose con unos pobres ancianos que no están haciendo nada. Es que es el colmo, es el colmo de los colmos. Esto es el colmo, esto es una vergüenza. Y yo cuando me para un policía, porque me han parado varios policías y les digo que se les tiene que caer la cara de vergüenza, que lo que tienen que hacer es señalar ellos a sus propios compañeros y decirles que eso no es una actuación policial. La policía está para defender a la gente, como tú bien decías, para proteger a la gente normal. Que luego, perdona, estos se van a Vallecas y salen corriendo. Estos marlascos salen corriendo cuando les tiran pedradas. O marlacones. O sea, ya está bien, hombre. O cuando se van a desalojar a alguien a Cataluña. ¿Eh? Así que ahí sí que corren. Y estas imágenes han sido de las más suaves. Estas que hemos visto las más suaves. Bueno, a usted directamente la palearon. Bueno, a nosotros la palearon y lo que hemos visto realmente aquí también ha sido... Y bueno, hemos visto brutalidad policial de aquí. Empujando y tirando a ancianos con mucho peligro. Un tuit de parte de guerra del señor Rocafort que era brutal. Efectivamente. Cómo se metían en el metro a perseguirlo, cómo a la gente la paleaban. Era increíble. Señor Dalmao, usted que tiene tanta relación con la policía y usted que se ha dedicado tanto a la seguridad. Cuando ve esa agresión gratuita de los policías a gente que pacíficamente se manifiesta por defender la patria. Y por defender los derechos de los policías y la dignidad de la policía que es el colmo. Y encima los detienen de mala forma. Bueno, yo esto no lo puedo ver. Es lo primero que me pasa. Yo estas cosas no puedo verlas porque no veo en ningún caso la proporcionalidad de vida que debe existir en estas cuestiones. Evidentemente se han sobrepasado. Se han excedido directamente. Estábamos hablando antes con Gabriel Araujo. Lo que le había ocurrido. Incluso, pues bueno. Yo he dado mi propio testimonio como infiltrados. Todos intentaban que también cruzáramos esa línea policial que sabíamos todos en perfecto conocimiento de causa. Que no deberíamos de cruzarla y que además no se deberían de provocar ningún tipo de atercado. Pero es que además el problema es cuando se sobrepasa, repito, y se excede en el uso de la fuerza. Porque lo que está haciendo la policía es el uso de la fuerza. Y cuando se sobrepasa y se excede lo que está haciendo es la utilización de la violencia. Y entonces ya estamos hablando de otras cuestiones. Estamos hablando de delitos. Estamos hablando de utilizar la violencia contra gente indiscriminada. Estamos hablando de la utilización de la violencia, repito, de la utilización que no de la fuerza. Sino de la violencia contra gente que además no se encuentra preparada en ese momento como para poder repeler ese ataque que va a sufrir en este momento. Con lo cual se encuentra en inferioridad de condiciones. Dicho esto, y evidentemente con esos agentes incitadores que previamente se han encontrado también ejecutando esas acciones que antes las denomináis marlascones. Esas órdenes de marlascones hechas entre estos agentes incitadores y estos agentes ejecutadores y estos agentes que reprimen posteriormente. Porque no nos olvidemos la trilogía entre los que incitan, los que promueven y los que reprimen. Eso es lo que hemos visto y analizado en estas secuencias de actuaciones que hemos visto en la calle. En la calle Ferraz, esquina Marqués de Urquijo constantemente. Porque de esto hay que saber y hay que hablar. Y tendremos que ponerlo en virtud para que todo el mundo lo vea. Primero los agentes incitadores. Segundo los agentes ejecutadores que son los que se han infiltrado para que eso tenga una determinada violencia. Y provocar evidentemente la carga posterior, o sea la represión posterior. Esto es tan antiguo como cuando se utilizaban las técnicas romanas. O sea es que evidentemente, pero lo tenemos aquí. Con estos agentes que dirige el señor Marlaska, con estos agentes que dirige el señor delegado del gobierno Francisco Martín. Y con muchos, muchos, no digo todos porque nos conocemos. Nos conocemos y con muchos agentes que son jefes de sección que también han accedido a cumplir estas órdenes. Porque evidentemente estas órdenes distan mucho entre cumplirlas de una manera o de otra. Repito, esto no se puede tolerar. Pero aún así, repito, aún así no vais a poder acabar con la rebelión. Porque la rebelión forma parte de nosotros. Porque no podéis matarnos. Y aunque nos matéis, la rebelión seguirá. Porque de nosotros no depende. Porque esto es una idea mucho mayor. O sea que prepararos, porque a lo mejor las uvas, os vamos a dar las uvas y vamos a ir a celebrarlo con vosotros a Ferraz. Y entonces veremos a ver quién come más uvas o menos uvas. Pues amigos, recorden ustedes que el responsable de hacer toda esta represión brutal en Ferraz es un policía afín al Partido Socialista. Y a lo mejor le pueden nombrar número dos de la policía. Ojo, porque estos sí que son agradecidos con sus sicarios, no como otros. Vamos a cambiar de tema y atención a esta noticia que esto ya sí que es lamentable. O sea, ¿a Sánchez quién le halaga? Le halaga los golpistas de Yud, de Esquerra Republicana. Le halaga los terroristas o los bildotarras de Bildu. Y ahora también le halaga, pues qué, pues hombre, Maduro. Y cómo no, jamás. Atención lo que dice Jamás. Dice, los terroristas de Jamás piden a la UDAF Sánchez liderar un movimiento internacional contra Israel. Los terroristas de Jamás han vuelto a halagar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras sus repetidos ataques por su ofensiva en Gaza. Un dudoso honor para el presidente de turno de la Unión Europea. El pasado lunes el portador del grupo terrorista, Osama Hadam, le ha llamado a UDAF y le ha pedido encabezar un movimiento internacional contra el país hebreo. Somos el ridículo del mundo, o sea, somos... Bueno, claro, si Zapatero, que es el jefe de Sánchez, es el embajador de una narcodictadura como la de Venezuela, pues Sánchez dirá, pues yo podría ser el embajador de los terroristas de Jamás. Tenemos al otro lado de Skype al señor Ortega. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Don Jesús, buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Muy buenas noches. ¿Cómo se le queda el cuerpo a usted cuando Jamás le pide a Sánchez que lidere directamente un movimiento internacional contra el Estado Democrático de Israel? Pues la verdad es que yo que soy persona prudente y que me gusta ser sensato, creo que es para que el pueblo español, el pueblo español y la gente de bien de este país, de izquierdas y de derechas, haga una reflexión profunda sobre qué tipo de presidente del gobierno tenemos. Porque yo creo que esto cruza todas las líneas rojas y roza prácticamente al esperpento. Pero lo que me hace pensar es que Pedro Sánchez está ahí porque mucha gente le ha votado. Porque mucha gente le ha votado. Entonces yo animo a que las personas reflexionen muy seriamente sobre qué tipo de presidente del gobierno tenemos y sobre qué tipo de reflexiones se hace sobre su persona por partes del peor terrorismo posiblemente del planeta. Entonces creo, Jesús Ángel, que hemos cruzado la línea roja, pero de una forma muy preocupante. Verdaderamente triste. Esto es triste y preocupante. Y sobre todo, pues mañana celebramos 45 años de la revolución española. A pesar de Pedro Sánchez. Y no tenemos realmente un presidente del gobierno a la altura de nuestro país, sinceramente. Y creo que los hechos no son discutibles. Esto no lo puede discutir nadie. Esto yo creo que cae por el sentido común y hay que llamar a la prudencia, al sentido común y a la economía del ser humano. Y yo creo que aquí se están tocando, insisto, cosas muy serias y muy importantes. Y es muy triste para España. Es muy triste, realmente triste para España. Don David, que se esté negociando, que este señor esté negociando en Suiza con un supuesto mediador internacional el destino de España junto a unos criminales o unos golpistas, ¿esto cómo puede encajar dentro del Código Penal español y dentro de la normativa española? ¿Habría algún encaje para poder esto tumbarlo en los tribunales? En el Código Penal no creo que el legislador penal en algún momento se pudiera poner en tal coyuntura. Porque es que la coyuntura realmente es muy inverosímil. La verdad es que la coyuntura realmente es muy inverosímil. Y yo creo que aquí es importante, don Jesús, decir las cosas claras. Para mí la reacción tiene que venir por parte del pueblo español. La reacción tiene que venir por parte del pueblo español. Y creo que el pueblo español se debe pensar muy bien qué vota, qué manifiesta y qué apoya. Porque todo esto a mí me parece, independientemente de ser de izquierdas o de derechas, esto me parece un esperpento. Esto es un esperpento, y hay que decirlo, con tranquilidad, con prudencia y con rotundidad. No es normal que un país como España, que estamos dentro de las 15 o 20 naciones más desarrolladas del planeta, pues tengamos una situación esperpéntica. Y esto es un esperpento. Pues fíjate, la Constitución Española, el artículo 66 de la Constitución Española, que te habla de las funciones del Parlamento. Pues las funciones del Parlamento son representar al pueblo español y las funciones del Parlamento es controlar al gobierno y velar, en alguna medida, por los intereses de España, del que amalan todos los poderes del Estado, el artículo 1-2. Pues claro, que se esté dando esta situación, que me parece un esperpento democrático y representativo, pues la verdad es que... Yo lo definiría con una palabra, don Jesús, inaudito. Yo creo que todo esto es inaudito. Verdaderamente es inexplicable. Pues señor Ortega, feliz puente de la Constitución y de la Inmaculada Concepción. Exactamente. Y habrá que rezar por España y que la Inmaculada nos ayude, porque desde luego, si lo esperamos de este gobierno, lo tenemos crudo. Y luego, pues confiar en una Constitución magnífica, realmente magnífica, que nos ha dado la historia más brillante de España de los dos últimos siglos. Esto es por lo que los constitucionalistas tenemos que luchar. Y el sistema democrático español es fuerte. Y yo creo que la gente tiene que reaccionar y tener confianza. Pues don David, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Don Jesús, un saludo y un abrazo para todos. Y siguiendo, amigos, lo que estaba contando nuestro querido catedrático de Derecho Constitucional, pues voy a leerle la siguiente noticia. Dice Sánchez iguala la reunión con Junts a las de Aznar con ETA. Atención, dice el presidente del gobierno hizo una comparación que levantó la polémica inmediatamente. Asuró no entender las críticas del Partido Popular con el mediador porque el gobierno de José María Aznar se reunió con ETA en Suiza. Me llama mucho la atención que la derecha haya puesto el grito en el cielo y se haya dado golpes en el pecho por la reunión con Junts. Si uno mira hacia atrás, en circunstancias mucho más difíciles, en negociaciones muchísimo más complejas que afectaban a la violencia y el fin de terrorismo, recuerdo al gobierno de Aznar reunirse en Suiza con una banda terrorista, en este caso ETA. ¿Usted se cree que es normal que este señor diga eso? ¿Es que Aznar negoció con los terroristas para meterlos en el gobierno de España y para condicionar, romper la Constitución y dar un golpe de Estado? No, con los terroristas se han negociado tú para romper España, no a Aznar. Y ahora con los golpistas. ¿Cuálquiera de ustedes? Bueno, yo creo que si el propio presidente del gobierno está igualando las negociaciones de Aznar con ETA, las suyas con Junts, Ergo Junts es igual a ETA, Ergo Junts es un partido terrorista. Con lo cual el gobierno español se está reviviendo con terroristas. Y recuerdo, corregidme si me equivoco, que hay un juez que ha condenado o los tiene estas señores imputados por terrorismo. Si hasta el propio presidente del gobierno lo está haciendo y lo está declarando público, pues nada, blanco y en vasija, a la cárcel. Claro, no está igualándolo, no dice que Junts es igual a ETA, pues ala, para la cárcel. Como está ahora en juego el relato, y se quiere, recuperando un poco lo que decía antes con respecto a Hamas, hay que destacar la encuesta que se ha hecho al pueblo palestino y cómo ha potenciado Hamas su presencia y su aceptación. El 60% del pueblo palestino está de acuerdo con Hamas. De hecho, lo hemos visto en las imágenes, con respecto a paseando a esos cadáveres que se estaban vejando y demás, estaba todo el pueblo palestino, no estaba protestando, al contrario, estaba participando de esa fiesta y se han alegrado muchísimo. De hecho, el líder de la autoridad palestina, el señor Abbas, está en mínimos históricos ahora mismo. Así que, con respecto al relato, eso de separar a los palestinos de Hamas, cada vez se lo tenemos que creer menos, porque lo cierto es que cada vez los palestinos están más identificados con Hamas. Bueno, yo lo primero que quiero decir que es que evidentemente todos los gobiernos se han reunido con ETA, pero en concreto en esta precisa cuestión que estamos hablando que son las reuniones que se hicieron en dos sitios, en Argelia y en Suiza. Y estas reuniones de Argelia y de Suiza, evidentemente, sí hubo un mediador, pero la consecución eran otros fines. Yo, evidentemente, no me hubiera reunido con ETA jamás. La vía policial era la única, o incluso otra, que había que haber acabado con ETA. Pero bueno, todo esto, muy bien. Pero es que lo que estamos aquí es rindiendo el Estado. Estamos acabando con la unidad nacional, con el artículo 2 de nuestra Constitución. El artículo 14, referente a la soberanía nacional, estamos rindiendo lo que representa el Estado directamente a través de un mediador, que es un colaborador directamente de las organizaciones guerrilleras, directamente, que han existido, que ha colaborado directamente con Petro, con el señor que ha llegado al gobierno, Petro, a través de una bolsa de dinero manchada de droga y de cocaína. Y él ha estado ahí, y este es el mediador, y nosotros estamos rindiendo no solamente el gobierno, no solamente la Constitución, no solamente el Parlamento, estamos rindiendo la unidad nacional y la soberanía nacional. Todos nosotros, y hay mucha gente, o somos mayoría, los que no nos vamos a agachar ante esto, porque jamás vamos a permitir que un gobierno negocie a través de terroristas con gente que son separatistas, porque terroristas y separatistas son lo mismo. Y nosotros no nos agacharemos jamás y lucharemos contra ellos, estén donde estén y vayan a por lo que vayan. Y decirle también a este gobierno que como siga negociando con gente así, el problema es que va a tener un frente internacional, y lo repito, va a tener un frente internacional de naciones que no están de acuerdo de la utilización de la violencia, o sea, versus de los terroristas con los independentistas, porque no se puede utilizar este tipo de gente y no se puede utilizar este tipo de argumentos. Y repito, nosotros no vamos a rendirnos jamás, y ellos son los que van a perder, porque la utilización de estas vías lo único que representa es una cosa, su presunta debilidad, porque no tienen absolutamente a nadie que puedan utilizar en estas cuestiones, porque en el fondo lo que sois, sois unos traidores a España, al pueblo al español, a la unidad nacional y a la soberanía nacional. Eso es lo que sois. Pues amigos, aprovechando que está aquí el señor Dalmao y ha hecho este excelente speak a todos nuestros televidentes, yo voy a preguntar a nuestros invitados. Señor Fran Simó, ante esta actitud de Sánchez, que es de guerra total ante la verdad, ante la democracia, ante el Estado de este derecho y ante la nación, ¿qué medidas tendríamos que tomar el pueblo español? ¿Y qué medidas habría que obligar a la oposición a tomar ante esta guerra total? Porque Sánchez, lógicamente, va a tirar con todo lo que tiene. Yo creo que la principal arma que tenemos, como te he dicho al principio, es usar el marketing político. Por una vez le pediría tanto al líder del Partido Popular como al líder de Vox que se uniesen y se inmolasen, que no piensen en ellos y que, como tú bien has dicho, creo que era el artículo 2 de la Constitución, el punto 2 de la Constitución, el 102, perdón, lo pongan en marcha. Punto 1. Punto 2. Hay que seguir ganando las batallas en los bares. Esto es importante. Yo ya no me voy a callar cuando vea a un enfermo socialista defender esto. Le voy a humillar. Y además le voy a humillar por el bien suyo. Lo que pasa es que él no lo sabe. Pero ya basta de que muchas veces la derecha española o los que somos de derechas en España nos hayamos tenido que callar. No, no. No hay que callarse. Hay que salir y reivindicar. Y reivindicar con fuerza porque lo que estás reivindicando es la justicia, es la libertad. Y no hay que avergonzarse de eso. Punto 3. Esto tiene que salir en todos los países y todas las noticias del mundo. Todas las acciones se tienen que coordinar desde la sociedad civil. Cuando te he dicho antes lo de las manifestaciones... O sea, que usted está de acuerdo, digamos... Pero claro, ¿usted cree que va a haber esa unión entre el Partido Popular y Vox para verdaderamente lanzar ese ataque que se necesita para acabar con el golpe de Estado? Yo me has preguntado. Yo te he dicho lo que creo que deberían de hacer los dos líderes políticos que representan a la mayor parte de la sociedad de centro-derecha. española y que están en contra de lo que está pasando. Si ellos no lo hacen y no son los que dan el primer paso, pues tendrá que ser la sociedad civil. Pero desde luego les va a deslegitimar para las siguientes elecciones y vamos a ver que son el mismo problema que tenemos, que es el sistema. Probablemente sea el sistema. El día 12 se va a debatir la amnistía. Aquí hemos dicho que hay un artículo que es el 20% de la Constitución, donde el Parlamento, cuando el Presidente del Gobierno está cometiendo un delito de alta traición, puede pedir que se juzgue al Presidente del Gobierno, un 20% del Parlamento. Es verdad que luego tiene que aprobar la mayoría absoluta del Parlamento para llevarlo al Tribunal Supremo. Pero aunque no se ganara, ¿no sería un punto adelante de esta lucha contra este engendro político que saliera a nivel mundial? ¿Que el Presidente del Gobierno de España se le ha intentado juzgar en el Parlamento por alta traición? Yo creo que no tenemos que esperar nada del Parlamento porque hace años que todo lo que sale del Parlamento es lamentablemente debencial. O sea, no podemos contar con la clase política aquí para esta lucha. Estamos completamente solos, lo venimos diciendo de hace muchísimo, como dice el señor Simón, la sociedad civil, la depositaria de esas esperanzas. Y con respecto a la oposición es que realmente no hay oposición. Es que nos ponemos a pensar, es que no hay oposición. Ya el PP ha dicho que no iba a hacer nada con respecto al tema del Senado. Hemos tenido aquí a la señora Esperanza Aguirre declarando que estaba atónita por la respuesta de su partido. Así que estamos completamente abandonados en la sociedad civil por parte de la clase política, que se llena mucho la boca de muchos preceptos y derechos fundamentales, pero parecería que una vez que cada uno tiene su poltrona, allí se olvida y dice, mira, durante cuatro años yo voy a hacer aquí mi papelito, que es el de protestar, hacer política tuitera, que es lo que hace. Tenemos una oposición que hace política tuitera. Esa es la verdad. Simplemente lanzar unas consignas, pongo el hashtag, doyme like y punto. Y tienen la poltrona. Entonces, pues por eso estamos haciendo nosotros esta iniciativa, intentando concienciar a la sociedad civil con respecto a que estamos jugándonos, como decía el señor Martínez del Mar, nos estamos jugándonos muchísimo en estos momentos. Estamos en un momento muy, muy delicado en la historia de España. Extremadamente delicado. Estamos completamente solos. Tenemos que saber que no podemos depender de nadie. Estamos absolutamente solos. Y bueno, vamos a ver si podemos en esa soledad intentar coger fuerza, unirnos todos por encima de cualquier sigla política. No podemos contar con los partidos. Bueno, vamos a unirnos todos, derecha, izquierda, centristos, de todos los que crean realmente en estos derechos fundamentales. Tenemos, lamentablemente, una experiencia lamentable con respecto al tema de la pandemia, cómo se ha gestionado, lo mal que se ha hecho y todos los derechos que nos han quitado. Esto va a seguir, va a continuar. Estamos en otra fase del mismo plan. Esta es otra fase del mismo plan que estamos sufriendo de hace años. Así que es momento ahora mismo de dar el paso adelante y de decidirnos, de poner esa demanda, de sentar el banquillo a todo aquel que ha cometido estos delitos electorales o delitos cualquiera, este sea. Y si no nos hacen caso, pues bueno, iremos a los tribunales internacionales. Y si tampoco los tribunales internacionales no nos hacen caso, pues ahí hay que realmente tomar otros caminos. Luego sacaremos esto. Muy rápido con ese tema. Tengo una persona. Muy rápido. Pues para mí lo principal de todo esto es que de verdad ha llegado el momento de la sociedad civil. Pero la sociedad civil tiene que transformarse en la resistencia civil, en la acción civil. Porque en este momento sí tenemos que estar en las protestas, sí tenemos que estar en las manifestaciones, pero evidentemente tenemos que buscar los núcleos de organización, de organización directa y porque estamos viendo lo que están haciendo los partidos políticos. Los partidos políticos, lo único que sirven en este momento, no son ni como medio de expresión de la voluntad política de los españoles, sino como un instrumento directamente que entorpece cuál va a ser la acción de esta sociedad civil que tanto estoy reclamando yo ahora mismo. Pero ¿cuál es el problema? Antes estábamos hablando de la Constitución Española. Claro, sí, tendríamos que llevarlos al Tribunal Supremo. Juzgados por alta traición, repito, juzgados por alta traición. Nuestro artículo de la Constitución, que al final lo dictamina así. Juzgados por alta traición en nuestro Tribunal Supremo. Pero como sabemos que eso no va a ocurrir, lo que tendremos que mirar y lo que nos tendremos que preguntar no es qué van a hacer los demás, sino qué voy a ser yo capaz de hacer por mí mismo a favor de la Unidad Nacional y a favor de España. Porque lo que no queremos aquí son a los traidores. Yo quería deciros una cosa, que esto yo veo que nos está ocurriendo a todos, a mí el primero, que por favor no normalicemos que va a haber un debate sobre la amnistía. Es que eso es preocupante. Esto es como si normalizamos que va a haber un debate sobre cómo matar a mujeres y violarlas en el Congreso. Esto es absurdo. Esto es absurdo. O cómo vamos a matar a los negros que hay en este país. La gente se echa ni las manos a la cabeza. Pues esto es lo mismo. No normalicemos la aberración. Os lo pido y yo soy el primero que se equivoca al intentar normalizar. Pues efectivamente, amigos, aquí nunca vamos a normalizar la traición, la destrucción de la nación y la destrucción del Estado de Derecho. Señor Fernando Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches, don Jesús Ángel y todos vuestros contertulios. ¿Qué tal? Don Fernando Sánchez, ¿usted va a normalizar que se vaya a debatir el día 12 de diciembre de la amnistía? ¿Y cree que los políticos, tanto unos como otros de la oposición, tendrían que hacer algo, esa especie especial, que fuera un escándalo internacional? Lo vamos a repetir. ¿Cree que es suficiente que vayan a debatir al Parlamento algo que es la destrucción, la defunción de la Constitución? No, bueno, a ver. Es que esto es como discutir de qué color es el caballo blanco de Santiago. Es decir, aquí no se puede normalizar, es verdad, lo que estabais apuntando ahora hace un momento. Porque realmente es que… ¿Cuánto ha pasado desde el 23 de julio? ¿Cuatro meses? Pues cuatro meses aproximadamente, ¿no? Un poco más. Bueno, pues es que hace cuatro meses, hasta el 23 de julio, nadie, ni siquiera Pachi López, te pongo ese ejemplo, ¿verdad? Pero no había ni un solo jurista, ni un solo jurista en España que dijera o que se le ocurriera debatir sobre si la amnistía era algo constitucional. Todo el mundo sabía que era inconstitucional, que está expresamente prohibida por la Constitución española, que es una medida de gracia general, que está contemplada en el artículo 62 de la Constitución, como además ha dejado negro sobre blanco reputados juristas, entre ellos el fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo Hermida. Quiero decir, porque hay sentencias al respecto del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. La amnistía no es debatible, es algo absolutamente inconstitucional. Y el problema es que el 23 de julio, o sea, se necesitaba siete miserables votos, siete miserables votos, y por siete miserables votos se va a pisotear la Constitución y la democracia. O está dispuesto a ello, ¿no? Porque verdaderamente tampoco la defensa que estamos haciendo como Estado, me refiero, porque los ciudadanos sí, hay una indignación generalizada de millones y millones de españoles. O sea, muchísimos millones que, bueno, hemos visto cuando se ha movilizado... ¿Usted cree que los partidos políticos están a la altura de la ciudadanía, que se está movilizando sin parar? No, es que los partidos políticos no podemos ponerlos todos en el mismo saco. Los políticos no, ¿no? Hay unos que están haciendo más que otros y unos que están intentando... El único partido político, el único partido político... Bueno, dentro del Partido Popular hay personas y hay gentes que indudablemente se están oponiendo a la amnistía, pero la Dirección Nacional, es decir, Borja Semper, no se está oponiendo a la amnistía, ni mucho menos se está intentando normalizar la situación porque la política y la estrategia es acercarse al PNV y a Junts y que en un momento dado esos dos partidos sean los que le puedan llegar a dar el poder al Partido Popular. Y se está alejando totalmente de Vox. El único partido que verdaderamente, como un bloque, se está enfrentando a la amnistía es Vox. Eso no digo que en el PP haya muchísima gente, por supuesto, que está totalmente en contra por la amnistía y estaría en el primer tiempo de saludo para tomar cualquier medida contra esa amnistía, por supuesto. Otra cosa es el problema que hay en el núcleo que rodea a Alberto Núñez, que la estrategia ahora mismo es absolutamente clara. O sea, se va a normalizar la situación. Algo que, por supuesto, también intentó hacer, o lo intentó después de las caras y que algo le debieron decir, o que hay una estrategia en ese sentido, el propio monarca cuando en la apertura de la legislatura ya cambió por totalmente de actitud. Esa cara larga que le había puesto a Sánchez ya se convirtió en la mejor de las sonrisas, los abrazos, los parabienes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues realmente, mira, Jesús Ángel y compañeras, que el pueblo, o sea, la gente, ¿qué puede hacer? La gente puede manifestarse. Eso no va a parar, eso no va a detener a Sánchez. A Sánchez en este momento su preocupación máxima es el poder judicial. En este momento, su preocupación máxima, porque la monarquía no lo es, que también estaría en su mano poder truncar los planes de Sánchez. Yo creo que sí, porque ahí, por supuesto, no todas las posiciones dicen que no puede hacer otra cosa. Y, por supuesto, independientemente del debate sobre si puede firmar o no puede firmar la amnistía, está el debate sobre si puede tolerar o puede consentir que un bolivariano del Salvador, un verificador del Salvador, le usurpe el papel que le otorga el artículo 56 de la Constitución como árbitro en el caso de conflictos institucionales. Es decir, que si lo que se está debatiendo en Suiza es un conflicto entre España y Cataluña, que es interno, entonces el único árbitro es el rey. Ahora, si se considera que es un conflicto entre dos naciones, aquí ya tenemos un problema, porque entonces lo que estaríamos hablando, efectivamente, es de que habría que hacer una rápida intervención de quien fuera. De quien fuera, por supuesto, el rey el primero y detrás del rey, pues, todos los tres ejércitos de los cuales es capitán general, porque es un auténtico disparate, una barbaridad, una inconstitución. O sea, es algo intolerable, inasumible. Y nos lo están haciendo digerir. Y ayer había un medio que, parece que estaba de alarma televisión, que daba la noticia de que, según fuentes de Tarzuela, decía, perdón, de Casa Real, citaba en concreto fuentes de Casa Real, que habían dicho que el rey iba a firmar la amnistía por, entre comillas, imperativo constitucional. Bueno, el artículo 62 de la Constitución también es un imperativo constitucional que dice no podrá conceder, es una función del rey, no podrá conceder indultos generales. La amnistía es una medida de gracia general. Lo ha dejado clarísimamente dictaminado el fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo Hermida. Hay ex magistrados del Tribunal Constitucional que lo están diciendo también. No todas las voces son unánimes en ese sentido. Pero lo que sí había total y absoluta unanimidad antes del 23 de julio, total y absoluta unanimidad, ni un solo jurista y por supuesto ninguno de los periodistas que opinan y que ahora dicen que tal, que pudieran decir o que se pudiera, o que pudieran mínimamente insinuar que la amnistía tenía cabida en la Constitución española. En eso tiene usted toda la razón del mundo. O sea, antes del 23 de julio, nadie, ningún periodista de la izquierda, ni ningún político de la izquierda, decía que la amnistía cabía dentro de la Constitución. Señor don Fernando Sancho, feliz puente de la Constitución y que sea usted muy feliz. Bueno, precisamente para todos. Gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Nos vamos a ir a publicidad, amigos. Pero yo ya les adelanto. Vamos a poner un vídeo que es brutal, donde lógicamente vemos como el sátrapa llega al poder y llega al poder porque la ley electoral no se ha cumplido. Por lo tanto, la vulneración de la ley legaliza que alcance el poder un tipo cuando los resultados electorales o el proceso electoral no se ha cumplido la ley. Lo vamos a ver después de publicidad. Y ojo, que el señor Araujo también nos va a hablar de la muerte, atención, de tres magistrados que investigaban al nacionalismo catalán y esto qué relación tiene con el atentado de Vidal Cuadras. Y no nos olvidemos que la última de todas, las noticias, amigos, va a ser la estocada mortal de Juan Carlos a Leticia. En su peor momento, ¿qué ha dicho? Habrá gritos. Todo esto, después de publicidad, no se vayan porque si no nadie, nadie se lo va a contar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Bullseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bullseguridad con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus. 30 años de experiencia en nutrición y dietética.